Bueno pues, aquí estamos en un nuevo directo con Boo, con el Boo, voy a poner ya mi cara, ahí estamos, y nada, lo de siempre, ¿vale? Empezamos a esculpir, si la gente entra y vamos comentando cositas y todas esas cositas, si no yo voy esculpiendo y bueno, pues eso, lo de siempre, ¿no? Bueno, a ver, ayer estuve pensando un par de cositas, y es que no sabía si hacerlo más realista o hacerlo más tirando pa' manga, es que me molaba hacerlo un pelín más realista, pero no sé, no sé, no sé, no sé, estoy dudando bastante, estoy dudando bastante. Bueno, lo que voy a hacer lo primero es arreglar unas proporciones, voy a empezar un poco con el pantalón, hacerlo un poco en plan bien, y también voy a hacer las botas un poquito, ¿vale? Las uñas también tengo que cambiar, así que venga, vamos a empezar a darle a todo, que hay mucho trabajo por delante. Vale, entonces, voy a coger esto primero, eso es, eso es, y vamos a mascarar igual, vale. Chemi, una visita muy rápida, saludos, despedida antes de irme a currar, que la fuerza te acompañe, un amigo, un abrazo. Chemi, pues un abrazo y muchas gracias por pasarte a saludar, se agradece mucho, que te vaya bien el curro hoy. Supongo que tendrás de noche, ¿no? Turno de noche. Mucha, mucha suerte. Vale, vamos a hacer un poquito más pequeño lo que es el tronco. Que los mangas normalmente tienen más, más pequeño el tronco, ¿vale? Ahí, exagerarlo un poquito más, a ver. Sí, yo creo que, yo creo que pilla mejor así, sí. Eh, muchas gracias por el follow, eu felipe liete, joder. Vaya nombre. Eh, sí, como cada día hay que limpiar la ciudad. Pues nada, tío, eh, mucha suerte y, bueno, hombre, es un, es un curro supongo que tranquilo, ¿no? Hombre, bueno, igual, domingo a la noche tranquilo. Pues sábado a la noche supongo que sea, uff, bastante movidito, ¿no? Supongo. Eh, está leyendo, está leyendo, genial, buh, soy uno de los comentarios de Bad. ¡Ah! ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Me alegro que te guste. Fue buen comentario, tío. Además, como soy seguidor ahí de Badim también, me hizo bastante gracia. ¡Ay, Dios! Muchas gracias por el follow, el bueno CZ. O sea, el bueno CZ, eso es. Vale, vamos a abrir un poquito las piernas, ¿vale? He estado mirando el pantalón... ¿Cómo es el pantalón de esto? Del personaje. Un momentito, así. Del personaje. Y es todavía más ancho, ¿vale? Vamos a abrir un poquito las piernas. Eso es. Y vamos a hacerlo un poquito más ancho. Y esto más... Más hacia abajo, así. Vale. Por ahí. Tendremos que partir en dos el pantalón, porque es que... Si no, va a ser imposible el... El hecho de esculpirlo bien en esta parte central. Ah, vale, espera, que estoy con las botas también. He comprado el curso. Voy a la parte de las piernas. Pues muchas gracias. Espero que te esté gustando, de verdad. Espero que te esté gustando. El personaje muy bueno, como siempre, da gusto verte trabajar. Muchas gracias, Chemi. A ver cómo termina, a ver cómo termina. Me gustaría terminarlo ahí... En plan bien. A ver qué... A ver qué pasa. Pero bueno, ahí... Todavía falta mucho trabajo por delante. Ya no estás en Dynamics, ¿no? En esta parte superior, no. Como ves, la topología es limpia. Pero en esta parte, que es el pantalón, todavía estoy en Dynamics, ¿vale? Como si puedes... Aquí los triángulos que hay y tal, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es partir el pantalón en dos, ¿vale? Y a partir de partir el pantalón, lo haré con ZRM, supongo. Para poder trabajar más cómodamente. Entonces, vamos a suavizar un poco lo que es el pantalón. Vale. Tengo algunas imágenes aquí del pantalón, aunque vosotros no lo veis. Tengo una imagen del pantalón. Sobre todo para referenciarme. Hasta nunca he llegado a la etapa en la que dejo de trabajar con Dynamics. Me falta dar ese paso. Sí, es que una vez que haces el blocking... Lo que pasa que suele pasar mucho que quieres hacer el blocking hasta ya... O sea, casi terminar el personaje con el blocking, ¿no? Y no es así. Una vez que tienes el blocking más o menos pillado, ya trabajas con ZRM y ahí ya refinas todas las formas y tal, ¿no? Es ese punto... Siento que si empiezo con ZRM, después puedo llegar a deformar mucho la malla. Sí, por eso. El blocking, sobre todo, te tienes que fijar en hacer el personaje de manera proporcionada, ¿no? Para que no tengas que deformarlo demasiado. Entonces, es un buen paso, ¿eh? O sea, me refiero a que cuesta mucho dar ese paso si no estás seguro. Pero una vez que das... Bueno, y si deformas mucho, no pasa nada que puedes, en cualquier momento, puedes volver a hacer ZRM. O sea, que no te impide volver a hacer ZRM, en eso no hay que preocuparse. Me he dado cuenta con las imágenes que tiene también aquí otro corte, ¿vale? Aparte también del corte que tiene en la parte delantera. Está como dividido en cuatro, ¿vale? Vale, y a partir de ahora lo que voy a hacer es, primero, aplanar todo un poquito, para poder tener el control de todo un poquito. Vale. Y ahora tendré que empezar con esto. Con puntos de tensión diferentes, porque evidentemente los dos pantalones, o sea, las dos partes de pantalones no son simétricas, ¿vale? Como hemos hecho hasta ahora con el cuerpo. Aunque el cuerpo luego le damos asimetría. Pero bueno, todavía por ahora no. Ok. Vale. Pues más o menos podemos, yo creo que empezar, aunque sea a bloquear un poquito las formas. Entiendo, gracias. ¿Conoces a este diseñador? A ver, vamos a echar un vistazo. ¿Es recomendable cambiar la resolución del documento durante el proceso de esculpido o es mejor hasta hacer el render? Bueno, depende. Si ves que está muy pixelado, aumentas un poco. Y si ves que te faltan muchos píxeles y que se ve... Ay, perdón. Que se ve que se te mueve el personaje muy lento, reduce un poquito el documento y irá un poco mejor. Entonces, mientras vaya bien y esté todo el documento bien y tal, se puede dejar hasta el final. Pero si ves que hay algún problema con el documento, pues puedes cambiar en la mitad del proceso tranquilamente. Sin ningún problema. Vale, entonces, comenzamos. Vamos a comenzar. Bueno, espera. Primero vamos a partir esto en dos. Vamos a coger justo por la mitad... Vale. Voy a coger la mitad de esto. Sin simetría. Espera. Primero mi round well. Eso es. Vamos a intentar quitar... Esto todo así. Dejar limpito. Justo la mitad. No es esencial esto, pero bueno. Siempre es mejor que quede limpito, ¿no? A mí por lo menos me gusta más que quede lo más limpio posible. Ahí. Yo creo que está más o menos limpio. Mira, arriba tenemos un poquito... Vale, arriba tenemos ahí unos polígonos sueltos. Ahí. Yo creo que está limpio todo. Perfecto. Pues nada. Cerramos esto. Close holes. Eso es. Y igual voy a empezar ya con un ZRMS directamente, aunque luego vaya a hacer otra vez, ¿eh? Enhorabuena. Estoy por cocinar y me cae tu notificación. Ah, enhorabuena. Vale. Yo enhorabuena y digo... ¿Por qué enhorabuena? Vale, vale. Ay, Dios. Vale. Entonces, podemos duplicar el pantalón, ¿vale? Para hacer el mirror. Así tenemos los dos lados, pero... Le damos ZRMS a este primero. Entonces, detectar edge. Vamos a ver cómo queda. Vale. Eso es. Hacemos poligrupo. Perfecto. Ahí. Así tenemos el corte perfecto ese. Vale, perfecto. Entonces, voy a quitar esto un momento. Fuera. Vale. Y vamos a duplicar este al mirror. Eso es. Perfecto. Sergio, si tuvieras que elegir en la industria de figuras o de videojuegos, ¿cuál elegirías? ¡Uf! 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 Complicado. Complicado. Es que las dos industrias tienen cosas que me gustan, ¿no? Joder, es que... ¡Uf! ¡Uf! Muy complicado. Hombre, como artista, como artista, igual, me gusta más por lo que me gusta anatomía y tal. Me gustan más las figuras, más que nada porque tú mismo le das vida a la figura, ¿no? Le pones la pose, le pones la intención del personaje. En cambio, en videojuegos hay otras personas que intervienen en poner vida a ese personaje, que son los animadores y tal, ¿no? Entonces, si me apuras, ya que me gusta mucho la anatomía y todas esas cosas, el dar vida al personaje tú mismo, pues, está guay, ¿no? Entonces, igual las figuras... Pero es que me gustan los dos mucho. Me gustan mucho los dos. Pues... El autocorrector me se ha probado las palabras. Te veré mientras cocines, pero no te moleste. No, hombre, no. Aprovecha, aprovecha. Yo mil cosas hago así. Vale. Entonces, vamos a empezar. Estoy analizando un poquito, ¿vale? Vosotros, aunque no veáis, un poco los puntos de tensión que tiene el pantalón de este tipo de pantalones. Vale, estoy analizando un poquito esos puntos de tensión. Vale. Vale, básicamente, según veo... Van... Es que lo que pasa es que no sé por qué van hacia abajo. No sé por qué se meten en las piernas ahí. A ver si... Si hago... Es que no tengo fotos desde atrás. Vale, entiendo más o menos lo que ocurre aquí. Pero es un poco extraño que se meta hacia adentro. Y ahí caen... Vale. Y aquí caen hacia abajo. Vale, entonces, más o menos... Digamos, voy a subdividir esto varias veces. Digamos que por las costuras, caen hacia abajo. Primero voy a dibujar las arrugas, ¿eh? No penséis que le voy a dar forma ahora al final. Sino que voy a dibujar un poco las arrugas. Entonces, primero serían como caen hacia abajo, así como las arrugas hacia abajo. Aquí cogen como la curva, que digamos. Así. Vale, aquí se acumulan las arrugas porque se unen a la parte de abajo. Y se unen a la parte de abajo. Vale, eso se une aquí abajo. Ahí estamos. Claro, entiendo. ¿Algo más tipo Daniel Bell que hace re bien eso? Sí, eso es. Eso es, sí. O sea, es que las figuras al final el escultor es el que da toda la vida a la figura, ¿no? Entonces... Eso está guay, está guay. Pero claro, por otro lado, joder, coger un mando y ponerte en un escenario y tal a manejar a tu propio personaje, ¿sabes? En un juego guapo, ¿sabes? Imagínate que haces a Kratos y ahí apareces por ahí. Joder, es que está guay, está guay. Entonces, lo que pasa es que ya sabéis que la industria de los videojuegos pues cada vez automatiza más o usa procesos más automatizados. Entonces, me gustaría, igual me gusta más la del dos esto. Las figuras, sobre todo de superhéroes, que ya sabéis que eso me mola un montón. Por esos motivos, ¿no? Pero bueno, o sea, es que ambas, ambas me encantarían, ambas. Bueno, me encantarían cuando son triples A. O sea, figuras ya he hecho. Incluso, de las pequeñas, de las miniaturas y juegos también más pequeños, pero hablo de ya productos más, mucho más grandes, ¿no? Entonces, supongo que ya me habréis entendido. Esto entra como hacia abajo, esto es muy raro. Entra como hacia abajo. Sí, es un poco extraño. No sé, no sé por qué el punto de tensión está aquí abajo. No lo sé, pero bueno. O sea, eso es. Las teadas de anime tienen poco sentido. Cumplen función estética, pero no tienen ningún sentido. Sí, sí, eso es. O sea, es que son un poco extraños. Lucen mucho, como bien dices. Pero son un poco extraños. Vale. Vale, hace algo así. Luego aquí hace... O sea, hace como un pequeño bolsillo en esta parte de aquí. Como si tuviese un pequeño bolsillo. Vale, algo tal que así. Y ahora empezamos como los zigzag, que vendrían siendo este, por ejemplo, por aquí. Este lo cruzamos por abajo, que sube hacia arriba, por ejemplo. Así. Este ahora pasa por delante suya hacia arriba, por ejemplo. Esa pregunta te la hice porque yo la puedo decirme por una. Amoros, Rafael, por ejemplo. Un personaje que creaste debe ser brutal. Eso es, eso es. Hombre, pues bueno. Yo creo que al final, si te gusta el arte en general, dentro de la temática que te gusta a ti, por supuesto. Creo que disfrutarás con todo. Así que... No sé. No creo que... Yo ahora, si me pongo a hacer cine, por ejemplo. No me disgustaría. O sea... Sería otra forma. Porque en el cine, igual que en los videojuegos, no daría vida yo a ese personaje. Sino que lo daría a otro, pero lo vería en una película, ¿sabes? Entonces, vería la película ya con todas sus composiciones, con todas... Tal, y sería bestial, supongo, ¿no? O sea... Joder. Claro, una película, de nuevo, tocha, ¿no? O un... Imaginaos un Vengadores o un... ¿Sabes? Algo muy tocha, así, en cuanto a efectos visuales. Estaría... Estaría muy guapo, ¿no? Vale. Ok, vamos a sacar justo donde tienes las arrugas. Vamos a sacar la silueta ahí. Una buena silueta. Eh... Puede ser un pantalón parecido a estos. A ver, vamos a... Vamos a echar un vistazo. No, no es de esos. Sí, ya sé los que dices. No, pero no son de esos, no. Son de los que tienen abajo... Se acumula abajo, sobre todo, eh... La tela. Claro, es que esto, si fuera realista, caería más así, en vertical. ¿Sabes? Sería una tela más fina y caería más en vertical. Serían todas... Muchas líneas horizontales... O sea, verticales, que diga. Y no serían tan cruzadas. Pero, eh... Si os habéis fijado, en la ropa de Dragon Ball, por ejemplo, eh... Todas líneas se hacen cruzadas para... Porque es muy atractivo, ¿no? El hacerlo cruzado. Queda muy espectacular, ¿no? Entonces se hacen muchas cruzadas. Por eso se hacen... Pero, pero como decís aquí, pues a veces no tiene mucho sentido en algunas ocasiones. Muchas gracias por el follow complet 326 y yo, George Pudgy, ¿vale? Un saludito. ¿Aún tú te he dado curso que recomiendes para aprender a modelar en ZBrush? Uf... Primero aprender la... La herramienta en sí. O sea, primero aprender la herramienta en sí. Y después... Después hay muchos cursos. Uf, hay muchísimos. Pero la herramienta la puedes aprender en YouTube. O sea, me refiero a la herramienta en sí. ZBrush en sí. Y luego ya, eh... Modelar o esculpir. Hay muchos, muchos cursos. ¿En algún streaming te animarías a hacer un personaje? Ay, espera un momento que me he saltado. ¿Estás esperando con nada de ZBrush? Joder, a mí ese tipo de diseños... Anatomía de coger sus face y tal. Sí, joder, a mí me encantaría. Igual sí. Tengo intención, tengo intención. Veremos a ver cómo sale. Pero bueno. Hombre. El Besmint... Espera. El Besmiest. Muchas gracias por alojar. La verdad que es la primera vez que me alojan. No sé ni cómo se hace, ni qué es esto, ni nada. Pero muchas gracias por alojar el streaming. Sé que es como poner en tu canal mi streaming o algo así. Pero es que ya veis cómo ando con Twitch, eh. Pero bueno. La cosa es que me gustaría que todo mi portfolio... En cuanto a cosas mías, se refiere a personales, no profesionales. Porque no puedo compartirlo hasta que sale el producto. Me gustaría hacerlo de aquí a adelante en Twitch, ¿vale? Intentar, por lo menos... No sé. A ver... No sé. Me gustaría hacer todos los días y hacer distintos personajes durante el año. No sé. Ponerme como casi profesionalmente en Twitch. A ver si... No sé. Intentarlo por lo menos, ¿no? Y me gustaría hacer un montón de personajes ahí en Twitch. Cada uno diferente, por supuesto. Tengo un montón de personajes en mente. Entonces, pues... Eso. Aprender un poco aquí con todos juntos. Llegué a tiempo. ¿Qué tal? Sí. No entiendo lo del pantalón. Sí, sí. Es un poco extraño. Pero bueno. Se hacen normalmente un poco así para ser más atractivos los pantalones. Pero bueno. O sea... Ya digo que... Aquí un poco pues lo mismo con la caída, ¿no? Vamos a hacer... Vamos a hacer un poco así con las caídas de... Vale. Así. Aquí vamos a hacer verticales, por ejemplo. Así. Vale. Unas verticales. Y aquí se puede hacer, por ejemplo... Una... Que venga desde aquí, por ejemplo. Vale. Vale. Vamos construyendo un poquito. Poco a poco. Poco a poco. Ya sabéis que, bueno... No hago muchos personajes anime, ¿vale? Bueno, o manga, como queráis llamarlo. Y bueno. Esto es un reto... Un reto personal porque me gustan, ¿no? Aunque ya sabéis que tampoco me gusta hacer 100% anime. Me gusta siempre darle un poquito mi estilo. Un poquito... Un pelín más realista. Aunque sin salirme demasiado. Joder. Es que ayer estuve pensando y dije... Es que... Haría este personaje así... En plan realista. Un bú así como súper... Realista, ¿sabes? Es que siempre tienta lo mismo, ¿no? Pero digo... Venga, venga. Luego, si quiero, venga. Ya haré otro bú. Otro... Yo que sé. Un súper bú o lo que sea. Ahí en plan realista a tope, ¿sabes? Con... Con a tope venas y tal. Así súper asquerosillo, ¿sabes? Estaría guay. Estaría guay. Eh... Si quieres aprender cita brazos, vea este canal. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Por hacer ahí... Minispam. Muchas gracias. ¡Hombre, Samu! ¿Qué tal, tío? Espera, no me leyó. Espera. Estudié... Ah, perdón, 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 perdón. Es que estoy aquí a dos pantallas y... Perdón, perdón. Decidme si no os he leído... Perdón, ¿eh? Una pregunta. ¿Estudiar en la Universidad de Artes y Visuales y Plásticas tiene que ver con el esculpido? Pero... ¿Te enseñan 3D o solo escultura tradicional? Eh... ¡Pua! Pues la verdad que no sé qué asignaturas y qué se ve en concreto. En artes plásticas, la verdad. ¡Uf! Joder, ya siento no poder contestarte. No sé exactamente lo que se ve en esa carrera, ¿no? No lo sé. Joder, ya lo siento no poder contestarte de una manera mejor. Ehm... A ver, ¿dónde estás? Medrall97. Muchas gracias por el follow. Ibai, ¿qué tal, tío? Yo entré en el canal de Sefi y el de Michael... Joder, Michael Pavlovich. Ese es... Ese es brutal. He aprendido a usar C2B en pocos meses y ahora estoy haciendo cosas... Joder, qué bueno. Ese canal es buenísimo, tío. Ese canal es buenísimo. Qué pena que no lo pillé antes yo. Me cago en la leche. Si lo llego a pillar antes... Muy recomendable, ¿eh? Muy recomendable. El tío es un crack del programa que te cagas. ¿Te ha pasado alguna vez que te hayan desaparecido lo del círculo de pinceles mientras modelas? Se me ha quedado solamente la cruz del cursor. No, pues... Os voy a contar una cosa... Una anécdota graciosa. Porque... Es un momentito que... Voy a actualizar un momento la página. Un momentito. Ahí está. Ya está. Os voy a contar algo gracioso porque... Un día estábamos en clase. Bueno, cuando... Doy unas clases yo, ¿no? Una especie de clases. Bueno, especie de clases no. Son clases. Y estábamos con los alumnos. Y no sé qué me dio. No sé por qué me dio que... Que yo antes esculpía sin este cacharrito rojo. No sé por qué me dio. Ah, igual por esto. Mira, estoy fijándome que cuando aprieto desaparece el cacharro. Sí, esto sería... Ostras, ahora me estoy dando cuenta. Es que... Fue gracioso, ¿eh? Fue gracioso. Porque estábamos discutiendo... Bueno, discutiéndome... Cuando digo discutiéndome, me refiero que estamos debatiendo, ¿sabes? Y... Y fue gracioso porque dije... Que yo he esculpido sin ese círculo. Que me siento raro. Porque cada vez que apretaba, no desaparecía el círculo. Ahora es... Mira, me estoy fijando ahora que desaparece el círculo. Y no desaparecía. Y me estaba sintiendo raro cuando estaba esculpiendo en clase. Y digo, me cago en la leche. Pero, ¿por qué será? Y tal, no sé qué. Y todo el mundo, que no, que no. Que yo también tengo los rojos y tal. Y digo, me cago en la leche. Y estuvimos buscando y buscando a ver si se podía quitar los rojos y tal. Y nada, no se podía quitar. Todo el mundo tenía los rojos. Y digo, pues estaré loco yo y tal. Y... Y resulta que eso. O sea, a colación de... A ver si se puede quitar. O sea, si se puede poner... ¿O qué me has dicho? ¿Si se puede quitar o...? Eso es. Si se puede quitar. Si te ha desaparecido. O sea, si se puede volver a poner. Yo estaba justo buscando lo contrario. Y me parece... Me parece, porque por lo que buscamos... Que... No se... No se puede alterar. Creo. Pero yo creo... Bueno, es que de hecho... Ostras, es que no sé. No sé. Es que ahora me estoy volviendo otra vez loco. No sé si... Si en clase me desaparecía o no. Yo creo que me desaparecía el círculo rojo. Yo creo que me desaparecía el círculo rojo. Ahora no estoy seguro. Pero yo creo que me desaparecía. Es que me sentía súper raro esculpiendo. Era como... ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Sabes? Hay algo extraño aquí... Esculpiendo. Ya lo voy a consultar con ellos. Y a ver si... A ver si es... Si es algo así. ¿Alguien sabe? Bueno, si alguien sabe sobre... La Universidad de Artes Plásticas o me parece que era... Que ponga por ahí un comentario o lo que sea. A ver si sabe si... Si sea escultura o si hay algo que puede valer para escultura o lo que sea. Ya ves, Pavolik quizás no tenga el mejor arte pero controla el programa. Sí, sí. O sea, tiene un control de programa que flipas. O sea, es que es impresionante. Es que además el tío piensa como rápido, ¿sabes? Es como que no da tiempo a seguirle. Entre el inglés y que no da tiempo a seguirle. Madre de Dios. Es un tío de la leche. Supongo que aquí atrás será igual que... Esto estoy... Bueno, estoy haciendo un poco inventada pero bueno. Primero haremos un poco general el pantalón. Y después... ¡Joder! Y después volvemos a hacer un poco mejor, ¿vale? Yo siempre voy paso por paso. ¿Sabéis por qué hago esto de hacerlo un poco en general y tal? Porque luego voy a la noche y yo siempre estoy como pensando en las esculturas, ¿sabes? Entonces digo, a ver, ¿qué puede estar pasando para que no funcione o lo que sea? Entonces le doy vueltas y digo, ah, pues esto está mal, esto está mal o esto está así o tal. Entonces por la noche encuentro los errores que igual me ocurren y está guay. Porque al día siguiente voy y los arreglo, ¿no? Entonces... Es como voy aprendiendo poquito a poco. ¡Gracias! 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 Al actualizar el 2020.1 se fue. No jodas, pues yo he actualizado y nada, no... Lo tengo aquí, o sea, no sé, qué raro. Igual hay una opción que ahora deja quitar, ¿eh? De hecho, ya le voy a echar un vistazo, ya le voy a echar un vistazo. De todos modos, yo que no estoy en saber programas a la perfección como Michael, que es un genio, porque por lo que he visto en algunos cursos de Rafael... Sí, 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 no, o sea, a ver, por ejemplo, Grassetti, estoy seguro que tiene un dominio absoluto del programa, pero cuando veis que hace sketches y así, sobre todo estos últimos que está haciendo, que están teniendo mucha repercusión, en estos últimos no usa grandes herramientas, porque tampoco hace... los termina del todo. O sea, de hecho, hay modelos que están muy todavía blocking, pero después en Photoshop hace como un overpainting, que es como pintar por encima. Entonces, por ejemplo, en Fox, por ejemplo, en Star Fox, sabéis, el zorro, pues la cara es como muy básica, lo hace muy básico, y después todos los pelitos y todas esas cosas lo saca pintándolo en Photoshop. O sea, sacó un día una historia contando eso, y entonces, pues, se ve un poco como hace esas cosillas. Entonces, estoy seguro que cuando hace sus personajes, los guapos, o sea, los que están bien terminados y todo tal, estoy seguro que en esos personajes utiliza todos los trucos posibles y por haber. Pero también te digo una cosa, o sea, que hay luego mil maneras, mil herramientas para hacer una cosa en concreto. Entonces, si tú sabes una herramienta en concreto que hace eso y lo llevas bien con eso, oye, pues ya está, tampoco necesitas saber las mil que hacen lo mismo, ¿no? Entonces, hay que buscar el equilibrio entre saber y el equilibrio entre eso, tampoco pasarse, ¿no? No es un técnico del programa, entonces, tampoco hace falta, no sé. Yo siempre he dicho, de la escultura lo que tienes que saber es saber esculpir. Ya sé que es muy obvio, pero mucha gente se piensa que sabiendo, como decís, ¿no? Sabiendo ZBrush a tope, sabes esculpir. Y no es así, o sea, ZBrush puedes saber el programa. Eso ocurre un poco más en situaciones como, por ejemplo, igual Max o así, que modelarlo. Lo veo un poco más técnico, ¿sabes? Un poco más de estas herramientas, estas tal, pero ZBrush, que va. O sea, ZBrush, esculpir es la mano del que esculpe, ¿no? Y no digo que sea más fácil modelar, ¿eh? Cuidado, es que no me saquéis de contexto, ¿eh? Me refiero a que hay cosas que son artísticas, como puede ser, por ejemplo, el dibujo, la escultura o lo que sea. Y hay cosas que son más técnicas, que puede ser un rig o puede ser, pues, modelar o puede ser tal, ¿no? Entonces, que yo considero que cuando algo técnico lo sabes, es como que lo sabes. Pero la escultura es como diferente, es como que, aparte de saberlo, tienes que como asimilar todos los conceptos. No sé, es distinto, no sé si me entendéis un poco a lo que me refiero. Y me remito a mis primeros trabajos. O sea, veis mis primeros modelados, por ejemplo, y estaban bastante decentes. O sea, bueno, tampoco, a ver, sin fliparme, pero estaban bastante decentes. Y en cambio veías mis primeros esculpidos y eran una puta mierda. Entonces, claro, dices, ¿y por qué tanta diferencia? Y realmente, porque es que modelar no es, o sea, esculpir no es igual que modelar, ¿no? O sea, es, considero que es un poco más complicado esculpir porque es artístico. No es, no es por nada más. Igual que dibujar, ¿eh? O sea, me refiero que las horas que habré pasado yo dibujando y todavía los dibujos de mierda que hago, o sea, eso es así. Es objetivo. Estoy con papata, eh, con papata, Tassio. Te mando un saludo. Tassio, un saludito. ¿Qué tal? Te quiero ir currando, eh. Aquí hay muchas cosas. Esta parte no me convence en nada, pero vamos a ir... Estoy haciendo como un blocking, ¿vale? No es... A ver, voy a eliminar esta parte. Por ejemplo, esto... Podría ser algo, algo así, por ejemplo. Es que andaba todo flipado con el curso tuyo y a saber que hay alguna combinación. Por cierto, el curso es fenomenal, aunque ando tras a ello por Tickismikis con la zona del cuerpo. Ah, pues nada, tío. Muchas gracias por decirlo y me alegro muchísimo, muchísimo que te esté gustando. De verdad, o sea, es... Vamos, no hay nada que me haga más feliz porque... Uf, está a los nervios antes de sacar el curso y la verdad que me alegro muchísimo. Y no te preocupes, si estás Tickismikis y quieres perfeccionar, perfecto. O sea, me refiero que... Yo he hecho... Yo hago correcciones cada semana para que no se alargue ahí 14 años las correcciones. Pero vosotros tomaos el tiempo que necesitéis, eh. O sea, no... Si veis que necesitáis un poco más tiempo para una zona, quedaos un poco en esa zona y tranquilos. No pasa nada con las correcciones o las fechas y tal. Prefiero que asimiléis bien, o sea, eso es... Nickelodeon65, buenas, ¿qué tal? ¿Sabes que vas a posar el personaje final? Sí, sí, que voy a posarlo, sí. Cuando haga el pantalón, cuando haga los objetos que tiene... Voy a cambiar la cara también un poquito. Cuando haga las cosas básicas, voy a poner una base, ¿vale? Una pequeña base para el personaje. Y... Y la haré con una pose, sí. ¡Para papá! Y... ¿Puede preguntarte el nombre de Sergio Patiz? Sí, tío Yo, bueno, cuando era joven Cuando era adolescente Hacía skate y esto Y con la BMX Freestyle y todas estas movidas Y como me llamo Sergio Y andaba tanto con la BMX como con el skate Pues dije, pues patín, ¿por qué no? Y a mí me da gracia también cuando me dicen Ah, se nota que eres del 99, no sé qué Y muchas veces de manera despectiva o tal, no sé qué, ¿sabes? Y, bueno, ahora no tanto porque, claro Ahora los del 99 ya son mayores de edad, ¿sabes? Pero hace unos años cuando yo empecé en YouTube Me da gracia que la gente, igual yo tenía 18 años Por ejemplo, o 19, ¿no? Y la gente me decía Ah, se nota que eres un niño rata del 99, no sé qué Y digo, ¿cómo que se nota? ¿Tú qué cojones sabes? Si no soy del 99 Puse el 99 por... Yo qué sé O sea, no sé por qué puse el 99 La verdad no tenía ninguna razón por poner el 99 Y así se quedó Pero no soy del 99 No soy del 99 Es que la... He tenido discusiones en YouTube absurdas Pero, pero vamos, o sea Increíbles, increíbles Es que Grasset ya hace 3D más conceptual Aunque sepa hacer de todo Sí, ahora está haciendo mucho más conceptual De hecho, yo creo que De alguna forma Alguien de la empresa O sea, le habrá inspirado ¿Sabes? O sea, o le habrá... Bueno, claro Ahora es que es director de arte ¿Sabes? Ahora trabaja mucho más el arte conceptual Entonces Igual le ha molado O está practicando para su trabajo O puede haber mil razones, ¿no? Para hacer el arte conceptual, ¿no? Pero Claro, es que No es lo mismo Trabajar de artista 3D Normal que digamos Que diseñar tú también Los personajes, ¿no? Eso ya es Un grado más ya Hay un modelo que uso El 5RMS Que fue el Fox Lo terminé poniendo en Photoshop Ah, el de Fox usó 5RMS No, entonces Me estoy liando yo ¿Con cuál uso directamente pinceles? ¡Ay! No me acuerdo Es que antes Usaba solo pinceles de Photoshop No hacía pelo en... De hecho, tengo ahí El vídeo de la historia de Grasetti Lo tengo por ahí Pero... Pero hay alguno que no uso No uso esto No uso 5RMS Igual ahora sí que usa 5RMS, ¿eh? No lo sé Muchas gracias por el polo y Amnay ¿Qué tal, Sergio? ¿Piensas hacer tutoriales de Blender en un futuro? Sería una gran ayuda Pues no sé Me gustaría meterme con Blender De hecho, ya os dije Que quería hacer ya renders Y tal Con este personaje Me gustaría igual Modelar alguna cosilla En Blender Igual incluso en directo, ¿no? Ponerme a pegarme con Blender aquí A ver qué sale Hombre, he usado un poquito Blender Pero, joder Lo que más usé Fue hace muchísimos, muchísimos años O a ver, muchísimos años No sé Unos 5 o así Y... O 4 4 o 5 Y claro Es que me acuerdo Más bien Más bien me acuerdo poco Más bien Eh... El personaje de Reyes Arturo del Challenge fue genial, referencias para personajes lo tengo entre referencias para personajes, me alegro mucho que te guste al final, cuando hice las texturas así, no me convenció del todo, había cosillas ahí que por tiempo tuve que hacerlas rápido y no me convenció del todo pero bueno, es que al final así son los challenges hay gente que puede caer igual todo su tiempo a hacer el challenge y tienen mucho más tiempo, que dos meses para hacer un personaje está guay pero cuando el challenge es algo como añadido a tu vida, sabes es complicado es complicado tienes que sacar tiempo de donde no hay y a veces tienes que hacer procesos más rápidos de lo debido y es es complejo vale, ya vamos poquito a poco vamos poco a poco ¿has visto este proyector? ah, este proyecto madre mía, este proyector ya no sé flipo sí, sí, ya he visto ya es alucinante es increíble me encanta o sea está genial me tiene fascinado aunque el cuerpo de cara yo hubiese hecho sí, sí pero es que joder los trajes quiero hacer un traje de esos guapos que hace mucho que no hago un traje de esos completos guapos estoy con otras cosillas y tengo muchas ganas de hacer así ciencia ficción un poquito y tal un Mass Effect tengo muchas ganas de hacer personajes de Mass Effect me encantan los personajes de Mass Effect es que en mi universidad enseñan 3D Max yo no quiero pagar esa edición de tener un Blender a mano hombre, sí si vais a trabajar lo mejor tenéis Blender pero vamos sin ningún tipo de dudas vamos, olvidaos de 3D Max pero ya porque la licencia es súper cara súper cara y y es que a no ser que vuestros trabajos cobréis un montón por los trabajos es que no no merece la pena o sea aunque yo creo que dentro de poco cambiarán las esto eh eh harán harán más barato el la licencia de 3D Max eh que no 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 Gracias. A ver Haz un traje de esos Es lo que quiero aprender para hacer Harsus Face metida para atrás Joder, pues en esos trajes El Harsus Face es el día a día Madre mía, ahí tenéis Harsus Face hasta Moríos Otra cosa que me baja mucho la autoestima Es no saber casi nada de render Que muchas veces es lo que más impacta cuando Sí, sí, tienes razón En ese sentido Yo de render sé lo justito Me refiero que un artista de render Al final Sabe hacerlo mucho mejor Luego la composición en Photoshop también Es esencial, la composición en Photoshop Hace muchísimo, muchísimo O sea, no os penséis que los renders profesionales Salen directamente Del motor de render Y ya está Sino que pasan por un Por Photoshop y tal Entonces ahí mejora muchísimo, muchísimo Hola Sergio Pasando por aquí para saludarte Muchas gracias por todo lo que haces por nosotros Perdón por preguntar muchas cosas A veces vía Facebook Aún estoy en las partes iniciales de curso Pero lo estoy dando todo No pasa nada, hombre No pasa nada, encantado Eso sí Bueno, esto para todos No quiero Si tardo un poco en contestar a redes sociales Ya sabéis que bueno Es que al final entre tantos mensajes Tantas redes sociales Tanto del curso Es que tengo un montón Y aparte de eso Pues el curro y tal Y que tengo que hacer porfolio Y bueno, con el inglés Y todas estas movidas Pues ya Pues intento entrar lo máximo A contestar Pero es que se me hace complicadísimo Pero siempre contesto Siempre trato de contestar Quitando alguno Que igual me filtra algún mensaje Como spam o así Facebook o lo que sea Y me doy cuenta un año más tarde O así Pero vamos O sea Suele ser uno o dos mensajes Como mucho Al año De esos que me filtra Que me filtra Facebook Eh, podrías dar más información Sobre el concurso Que dijiste que ibas a hacer Si Eh, bueno Vamos a terminar Con las correcciones Ahora mismo Bueno, ahora mismo En marzo Me parece que terminan las correcciones Del curso Y a partir de De las correcciones Eh, yo voy a dar Una temática Vale, una temática Que sea un poco Que se pueda abrir un poco O sea, me refiero que No voy a dar una temática Por ejemplo Ya que estamos haciendo Dragon Ball Porque eso Eh, es muy específico Y es como manga Es como personajes más Tirando para Más cartoon Bueno, cartoon manga ¿Sabes? Y eso igual Pues a la gente que quiere realista O quiere cosas hard to face O quiere tal Pues igual no le gusta ¿No? Entonces voy a elegir Una temática que Se pueda un poco Eh, aplicar en todos los estilos Eh, que buscáis O que os gusten Y así hacer un concurso Eh, con ello Además Eh, me gustaría Eh, que eso Bueno, ya os dije No, que a los ganadores Me gustaría hacerles Eh, entrevista Para que saliesen En el canal Y la gente pudiese ver Eh, pues eso Eh, cosillas que recomiendan ellos Que trucos que esto Igual incluso lo hacemos en directo aquí, eh Eh, hablar con la gente Y así podéis preguntar Cosas a los ganadores O tal Pero bueno Ya digo Eh, Ahí tengo muchas cosas Ahí, eh Todavía que pensar Pero bueno Más o menos Es lo que Tenía pensado ¿No? Sobre el concurso ¿No? 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 Vale Por el de anatomía, perdón No, el concurso Sí, el concurso dentro del curso Pero el concurso Muchas gracias por ponerlo por ahí también, eh Se agradece mucho Que estéis ahí atentos Buena maestra Maestro, muy buenas Muy buenas, Rafael ¿Qué tal estás? Aquí andamos con el pantalón Que es un maldito lío Vale Seguramente vaya luego Como arreglando cosillas Pero poco a poco vamos a ir Cerrando un poco las arrugas y tal Luego hay que repasar esto y tal Pero bueno No, esto Es que este de aquí Tampoco me convence Puede que vengamos en el siguiente directo Y borre todas las arrugas Que es muy probable que pase Sí, muchas gracias Pues ya no No Tú Sí sey Y ¿No? Solo vale Sergio, ¿puedes participar en el concurso sin estar apuntado al curso? sí, 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 sí no hay problema, no hay problema se podrá, se podrá vale vamos a ir como aplanando un poco las zonas de las arrugas vale que una cosa son lo que es la dirección de las arrugas pero luego hay que dar un poco de forma a esas arrugas vale, también veo que en este tipo de pantalones hay como mucho dobladillo o sea, una es como está doblado sobre sí mismo, ¿no? tengo que buscar más referencias es que estoy ahí estoy ahí con con cuatro referencias bastante malas pero bueno, a ver si a ver si me pongo a buscar referencias pero más que buscar también es que luego a la noche me pondré a analizar un poquito las arrugas como son vale porque si no como os dije ayer dais un poco palos de ciego vale porque si hay un punto y no sabéis que hacer o donde está lo que está mal o lo que sea o lo veis mal es que estáis dando palos de ciego vale entonces siempre tenéis que tratar de mirar referencias una vez que estéis en ese punto entonces yo por no estar en stream vale porque ahora si no estaría buscando o sea, buscando o viendo referencias yo realmente pero claro bueno, en stream no voy a ponerme a buscar referencias porque sería un rayante entonces iremos haciendo un poquito así espera un momentito el lúos muchas gracias por el follow ey el lúos un saludito probaste close brush de blender si, parece parece genial parece genial pero bueno pues si si supongo que si me conocéis un poquito sabréis que nunca me gusta utilizar como trucos o sea, me gusta hacerlo todo yo o sea puede quedar peor porque al final esos son como brushes preparados con simulación y esos son como reales reales o realistas como el marvellous por ejemplo pero prefiero cuando esculpo hacerlo todo yo me siento como más artista entre comillas sabes que lo hago yo todo no dependo del ordenador para hacer cosas y hombre dependo para esculpir pero me refiero que no dependo de sus herramientas pero bueno esto también es totalmente personal o sea me refiero que no estoy diciendo que quien lo uses es un mierda ni mucho menos es un sentimiento personal vale no descalificado no participa ay dios vale entonces voy a quitar un momento esta parte de aquí vamos a duplicar esta para ver como va quedando vale vamos a sacarle vale así perfecto perfecto te gusta leer Sergio bueno me gusta leer cómics me gusta leer artículos de 3D y cosas de estas pero si te refieres a libros libros como tal no no suelo leer demasiado o sea pero más que nada porque tengo una falta de concentración brutal o sea os ha pasado alguna vez que leéis una página y estáis pensando en cosas llegáis al final de la página y no sabes que coño has leído y vuelves a leer llegas al final y no sabes que coño has leído y así muchas veces pues eso eso es lo que lo que me ocurre y al final me raya y los libros que leo bueno he leído unos cuantos libros o sea parece que no pero he leído unos cuantos libros pero no me gusta demasiado porque es que mi falta de concentración es increíble o sea es increíble y no lo hago aposta porque después leo cosas que me gustan también o sea que libros también yo me leo todo lo que me gusta o sea evidentemente no cojo libros que que no me gustan pero incluso con los que me gustan y estoy interesado se me va a la cabeza o sea es increíble no sé qué proceso mental hace mi cabeza para para que ocurra eso no lo entiendo aquí terminando la anatomía del del personaje ya buscando referencias para el traje ya lo voy a dejar como esta ya no vestirlo muy bien tío muy bien muy bien eso es hay un punto en el que hay que hay que parar ¿no? y y y pasar a la siguiente fase ¿no? y luego ya si se puede mejorar la anatomía pues se puede hacer en el siguiente proyecto hay que buscar un poco el equilibrio entre tampoco estar mil años ahí estancado en un sitio y tampoco pasar muy poco tiempo ¿no? hay que buscar un poco el equilibrio vale vamos también a por las las esto las zapatillas estas o bueno como se llamen vale son bastante más finas estuve viendo algunos dibujos y son más finas son más más pequeñitas las hice muy muy grandes y después están partidas como en en dos cachos vale vale adro muchas gracias por por seguirme muy guapo los pantalones me alegro que te gusten tío aunque todavía todavía falta el currillo pero bueno pero ya va iremos mejorando poco a poco todo lo que es el pantalón y el resto a ver vale vale vamos a hacer la pieza superior y luego los esto jaja si jaja Sergio se puede hacer una selección con el laso pero que solo tenemos la parte de enfrente eh ah no no conozco no conozco una algo que se pueda hacer así hombre lo que puedes hacer es eh coger una parte o sea con el laso así ¿sabes? bueno es que realmente luego te vas atrás y puedes quitar esto fácilmente pero no no conozco igual hay algún algún método pero no lo conozco ¿no? la cara la cara también quiero quiero mejorarla un poco sobre todo de proporciones de hecho vamos a un momentito ahí vamos a hacer tipos mesh y vamos a mover un poco la la cara que las proporciones no me no me encajan del todo voy a buscar una fotico aquí de de esto de Boo a ver una fotico por aquí de Boo joder es que tengo una mierda de fotos que flipas chaval madre mía vale por ahí anda voy a quitar la nariz un momentito porque es que no me está gustando entonces lo quito y después lo haré de nuevo y también vamos a bajar un poco toda esta parte si se puede hacer con el aso dejas agachando y luego activas la opción va claro con backface más a ver a ver vamos a ver espera espera ¿cómo? espera un momento no 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 me hace pero no sé tenía sentido tenía sentido la teoría tenía sentido igual estoy haciendo algo mal pero vale buenas tardes Fran un saludito ¿qué tal estás? porque yo he preguntado la selección para máscara muchas gracias Jorge la selección ah el aso para máscara sí con la máscara sí me parece que con la máscara sí que funciona lo del lo del backface mask si no me equivoco ¿ah no? ostras pues debería debería de funcionar pues no sé con este sí que funciona el backface mask pero con el otro no funciona no sé ¿qué querías hacer? no que no se enmascararse la parte de atrás con el laso no sé intenta con la cámara la que oscurece un área no la máscara para ocultar geometría sí o sea esta dices ¿no? intenta con la máscara la que oscurece sí esto la máscara de máscara vale sí pero no no me no me ha ido o sea mira activo aquí el backface mask igualmente con el laso y el red funciona con el resto sí ah vale sí con el resto ya sé que sí pero con estos no había probado ya suponía que no no iría pero vale vamos a partir esto vamos a partirlo en dos vale voy a coger esto separo lo demás a esto le quito esto que no me hace ninguna falta también voy a cerrar esto eso es y vamos con esto ZRM ser vale vale duplico esto a esto le hago un uno de estos esto fuera bueno lo puedo cerrar también directamente va bueno da igual así mismo Chris Polygroups vale sí hola buenas noches me de Raúl un saludito me gustaría estudiar algo relacionado con el 3D animación o artes gráficas que programas me recomiendas me he escalado Blender y estoy tocando un poco para empezar para animación Blender funciona bastante bien según he escuchado y también Maya sobre todo para modelado y tal bueno es que realmente tenéis que entender que en este mundillo hay muchos programas pero lo verdaderamente importante de un animador es saber animar no saber del programa entonces si tú un día empiezas con Blender por ponerte un ejemplo y de repente en una empresa te dicen no pues usamos Maya sí tendrás que aprenderte las herramientas concretas de Maya pero tú sabes animar es como esculpir por qué un escultor tradicional que lleva 40 años esculpiendo de repente se mete en el digital y después de una semana es el puñetero amo ¿por qué? porque realmente el programa no es un impedimento es simplemente un lugar de trabajo y lo que sabe él es esculpir entonces me parece perfecto que hayas empezado con Blender de verdad me parece perfecto y no te preocupes tanto por los programas sino por aprender obtener los conocimientos de modelado de 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 animación de escultura de lo que sea ¿vale? entonces no te preocupes con Blender está genial para que empieces no puedo ver bien porque estoy en la app de Twitch para móvil el backface debe estar activado cuando tengas el láser activo me parece raro que no funcione tendré que probarlo no pero ya esto eh acabo de probar eh he activado ahí el backface mask está ahí eh bueno ya lo habrá visto la gente supongo pero estaba estaba activo el backface mask lo juro lo juro estaba activo vale entonces ok vamos a mmm hmm vale, eh vale, muchísimas gracias Sergio me voy a poner a tope y aprender como tú dices perfecto tío, mucho ánimo espero que te guste este mundillo así como tú dices Acercar su face usas mucho de Zmodeler Eh, sobre todo para Correcciones, o sea No tanto para Modelar directamente, sino para Corregir igual aristas o tal, pero Pero bueno, eso, sin más, para corregir Más que para crear, en sí Vale Perfecto Eh, muchas gracias por Por el follow San7S San7S O sea que me gustaría aprovechar que estás aquí para saber que opinas del nivel actual La verdad, nunca he trabajado en área Y soy bastante respecto, me da miedo Tomar o buscar Este es el proyecto más reciente que he hecho A ver, vamos a echar un vistacito Bueno, bueno Tiene su, tiene su formilla Se nota que te gustan así como Como mangas, ¿no? Estilos mangas y tal Oh, no, no está mal, no está mal La forma de la cara por lo menos Eh, la proporción de la cara El tamaño de los ojos Eh, sí, o sea, está todavía muy whip O sea, muy whip Me parece que todavía le falta curro Pero, bueno, en proporciones no tiene mala pinta O sea No, no tiene mala pinta Igual sí que El cráneo El cráneo le falta un poquito más Eh, por ejemplo Eh, la parte de los dientes y así Se me queda un poco Se, se nota Ya sé que es que el manga también es muy así, eh Pero Es como que la parte de los dientes y todo eso Es muy, muy realista Incluso el cráneo Es un poco realista Tirando para realista Pero luego tiene las marcas de De Como si fuera Más manga, ¿no? Como las rayas del manga, ¿no? Entonces ahí se crea un contraste, ¿no? De decir Es, eh Me da un poco como manga Un poco Como realista No llega a ser Ninguno de los dos En cambio el personaje Pues no 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 va mal No va mal el personaje Así que Nada, a seguir para adelante Pinta bastante, bastante guay, eh De verdad Pinta bastante, bastante guay Eh Ta, ta, ta Eh, muchas gracias por el polo Xlambit ¿Cómo estás? Eh, pues aquí andamos Eh Esculpiendo Abú Abú Genial, genial Aquí andamos Darme un truco para esculpir ropas Eh No hay truco Es aprender un poco El tema de tensiones De dónde vienen las arrugas Todas esas cosas Y Y después, pues bueno Aplicar un poco eso, ¿no? Aunque ya hemos visto que en el caso de hoy Que hemos estado hablando antes Eh, a veces no Eh, no todos los estilos Eh, se basan en En la realidad, ¿no? Entonces, que bueno Eh, se aprende un poco Del tema de las tensiones Y tal Porque eso sí que Casi todos respetan Pero luego Vas cogiendo Buscando referencias Y entendiendo un poco Cómo Cómo funciona Cada parte Voy a quitar En el momento La nariz Voy a hacer De nuevo Después La nariz No gusta nada Aquí Fijaros La topología Esa Del ZRM Me impide Aquí crear Crear Una buena forma Y es un poco putada La verdad Y es un poco putada Luego ya seguiré con eso Estoy simplemente Bloqueando un poco más Y es un poco putada Vamos a marcar un poquito más Las líneas Ya que es un poco más Más manga Luego quitaremos un poquito Sualizaremos un poco Pero Pues ya veremos Es que estoy buscando ahí Ese paso intermedio Entre Entre lo manga Y lo Lo realista Pero Es que me mola Un poco más Echarle como más volumen Más que Más que rayas Así como manga Echarle como un poco más De volumen Bueno Bueno ya veremos Ya veremos Decidimos después Que hacer Obviamente Obviamente Esto ha terminado Ya ya Sí, sí Lo sé Lo sé Simplemente Eran Apuntes De Pues si quieres Pues eso Solucionar algún Problemilla O lo que sea Pues Vamos a ver Vamos a ver Estoy 100% concentrado Dios, no me gusta andar a hablar Pero, joder, estaba 100% concentrado Aquí, madre mía Hacer la textura de tu modelo, por favor En Substance 20, por favor Sí, sí, podemos, ya veremos A ver cómo Cómo vamos, ¿no? Sí, igual sí, igual me animo a hacerlo en Substance Dios, tengo una canción de Dragon Ball ahí Metida en la cabeza Algún día tenemos que ver aquí en directo, tío, el último capítulo de Dragon Ball Como hay Dios que igual al final de este directo Vemos el último trozo del último capítulo de Dragon Ball, eh O sea, es que las animaciones son brutales, tío Es que las animaciones son una barbaridad Y aquí, como no hay copyright, pues ya está Es que la verdad que te hace la vida fácil el no tener copyright, eh O sea Aunque bueno, igual Igual no, porque me meto en algún vídeo con Bandayo Nanco Bandayo, yo qué sé ¿Qué estás a ver, tío? Bueno, aunque también está en YouTube por ahí, pero no sé A ver qué más tenemos por aquí Con PoliPaint y Suster, por favor Muchas gracias Nada, hombre Eh, sí, igual lo hago con PoliPaint también No sé, ya Sí, sí, puede ser Puede ser que sí Hay una herramienta que estoy encontrando La herramienta de Harsus Face es Pinchbra Sí Sí, el Trim Dynamic A mí me gusta mucho para el Harsus Face el Trim Dynamic A planas zonas y me gusta muchísimo el Trim Dynamic Hay algo que no me convence aquí A ver, estoy mirando la silueta Eh, una herramienta que es... Mira mi trabajo Eh, dame un feedback Pero, espera ¿Qué trabajo? ¿Me habéis puesto algún... ¿Algún enlace? No me has puesto ni un enlace Ni nada Mándame un enlace, por favor Eh, una herramienta que... Ah, sí, eso ya he leído Eh, Manson está realizando un raid Como cinco participantes ¿Qué es un... ¿Qué es un raid? Es que no sé lo que es un raid Agradezco mucho a Manson, eh Muchas gracias Manson Pero es que ahora mismo no... No sé lo que es un raid Vale No sé lo que es un raid Ok A ver qué ponéis por aquí Hay cachos que me quedo un poco callando Por eso estoy concentradísimo Mirando ahí todos los ángulos y tal Sí, me ha avisado Manson, pero ¿me podéis decir por favor Que es una raid? Que es que no sé lo que es Una raid Puedes poner música si quieres hablando de Dragon Ball Ves algún anime, Boku no Hero No, no Tengo ganas porque mucha gente Habla de ello y tal, pero soy Veo mucho, mucho anime Pero más que anime, veo mucho Dragon Ball Entonces, no soy mucho de anime en general Pero soy mucho, mucho de Dragon Ball Entonces, igual en vez de verme 5 animes diferentes Me veo 5 veces Dragon Ball en T ¡Ay, Dios! No es que no me disguste, eh Es más... no sé No sé lo que es Sin más, que igual falta de tiempo Muchos capítulos y tal No sé Supongo que algo así sea, ¿no? Un poquito A ver Así Así Vale Yo vi Broly en el cine y el sonido envolvente y todo eso fue brutal Sí, no, la peli, la animación y tal Está muy bien Como argumento Tendría que ponerle muchos peros Pero Pero como película de animación Y, bueno, sonidos y momentos de lucha Espectaculares y tal Eso la verdad que es súper conseguido Ahora Yo en lugar de usar Trim Dynamic Uso H-Poly... También, sí Siempre se me rompen los bordes Sí, también, también Vale, perfectamente No... Yo uso el Trim Porque, si mal Me gusta más Pero ya digo O sea, eso es Es según un poquito Los gustos No... 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 A ver ¿Qué más podéis por aquí? Míralo A ver, vamos a ver Bueno A ver, tienes aquí Algunos personajes Y os vamos a echar un vistazo Vale El primero no se ve mal Eh... Se ve que está todavía sin terminar Todavía le falta el... El Hard Surface y tal Pero... Pero en cuanto a... Al modelo en sí Tiene un... Buena pinta el primero El segundo está más terminado El segundo se ve... Bastante guay Ah, bastante bien Bastante bien Sí que igual ahí La parte de la rodilla La parte de la rodilla ahí Has intentado mezclar un poco Con carne y tal Y te ha quedado un poco extraño La rodilla, ¿vale? Pero el personaje está bastante guay Luego también Algunas arrugas Por ejemplo Las del pecho Abdomen Y igual las de... La ingle No es que estén mal Las arrugas Pero igual Algunas exagerarlas Un poquito más O lo que sea Luego en el pecho Hay una arruga también Que está en diagonal Así que está como cortando un poco Eso un poco de revisar Pero lo demás Muy guay El... El tercero también Bastante bien Bastante bien No está mal Bueno, no está mal No está mal Y en el último Está guay La anatomía y tal Y sí que a la chaqueta Igual le falta un poco De detalle A la chaqueta Pero... Pero bueno En líneas generales No anda mal Eso sí Intentaría terminar Guay, guay O sea, bien, bien, bien Los personajes Y presentarlos En plan Bien, bien Porque Es una pena Teniendo personajes Bastante bonitos Pues presentarlos Ahí como una captura De esto, ¿no? Una captura De Z-Brush Entonces, bien, tío O sea, bien Me gusta Me gusta Me gusta Ni tan libre La verdad Le quita el audio De esa parte Por ejemplo Una canción de Michael Jackson Le pones Sí, pero Me refiero a que Por ejemplo Tú no podrías coger A ver Estoy aquí Inventando las cosas Pero ¿Podrías coger tú Y... Ver una película Aquí con la gente? No, no Te meterían ahí Un... Un puro Como pongas aquí Una película Eso es lo que me preocupa No... Ehm... Bergeir, muchas gracias por el follow ¿Cómo haces para que el guardado automático No esté molestando permanentemente En preferencias En quicksave Aquí le puedes poner cada cuantos minutos Quieres que se haga quicksave Incluso le puedes poner que haga skip A la historia Y a optimizar Entonces borra la historia y tal Y te hace todavía más corto el quicksave Cuando uno se va a poner a ver su audiencia Tu contenido en pocas palabras Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Pues muchas gracias por esa raid Y eso no se llamaba de otra forma Eso no se llamaba un host Eso no era un host Ostras que yo, tío, esas palabras técnicas Madre mía, me tienen Me tienen Abrumado A mi me gusta Dragon Ball Lo que difiero con mucha gente Es Dragon Ball También me encantó A mi también Le tengo un cariño especial A Dragon Ball GT Por ciertas cosas Pero A mi Dragon Ball Es que Es que me chifla O sea, no puedo decir No puedo decir mucho más A ver, vamos a Joé Quiero coger las uñas Pero no quiero separar Bueno, venga Pues vamos a separar todo ¿Qué se le va a hacer? Vamos a empezar a separar un poquito Los dedos aquí Aquí tenemos que separar en distintos poligrupos Yo quería que la uña también fuese Otro poligrupo diferente Ahí Va a poder coger las uñas ahora Y poder Poder trabajar con ellas ¿Vale? 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 Muchas gracias Nada, hombre Se puede decir que Dragon Ball fue una de las principales razones por las que me interesa el diseño O algún videojuego Sí, joder Es que A mí Por las que Ah, te interesaste Vale, a mí Vale, vale Yo el diseño O sea, siempre me han gustado los juegos ¿No? Entonces Bueno, es que Realmente A mí desde pequeño Me gustó mucho dibujar Crear personajes Crear historias Crear, ¿sabes? Siempre me ha gustado ¿No? Entonces Creo que Cuando encontré el 3D Era como que era una faceta mía Que no había descubierto todavía O no O todavía La tenía sin explotar Por decirlo de alguna forma Y cuando descubrí esto Uff Fue como un boom O sea Fue como un boom Es que además En el mismo instante Que descubrí esto Supe Que me gustaba O sea No tardé ni Pero nada O sea ¿Qué habría tardado? 10 segundos Y dije Es que esto es lo mío O sea Esto es lo que me gusta hacer ¿Qué habría tardado? ¿Qué habría tardado? Ok Mackey Son cositas que tenía Pendientes de hacer Perfecto ¿Alguien sabe por qué No puedo bajar la calidad de stream? ¿No puedes bajar la calidad de stream? A ver Ah, ¿no? Pone 1080 y ya está ¿Qué raro? No lo sé La verdad que no lo sé ¿Os va ¿Os va mal a vosotros En el stream de 1080? Decidme por favor A ver si Joder No sabía que No me había dado cuenta De que no se podía bajar No me había dado mind No me había dado cuenta No me había dado cuenta ¿Qué más tenéis por aquí? ¿Una película? Joder, qué extremista En ese caso no sabía decirte Sí, pero es que digo yo que igual Enseñar un capítulo de Dragon Ball Será como una película, ¿no? O sea, me refiero que es ver Visionar una serie o película, ¿no? No sé, estoy hablando de posacaso A ver si de repente me va a llegar Una denuncia de Twitch Oye tú, ¿qué haces? A ver qué más cositas Aunque bueno, creo que si Sin poner la imagen Es decir, si miras tú Ya, sí, eso Sí, eso supongo que sí Pero claro, el compartirlo con la audiencia Eso es lo Lo que ahí me entraría Entraría en problemas ahí Sí, sí, eso es lo que no sé A ver Joder, a veces estoy tan Obsesionado mirando algunas cositas que Que me callo y me jode A mi me da de puta madre Ah, bien, 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 joder Es que igual que sea porque Tienes algún internet un poco peor o lo que sea Supongo el El que no te iba bien a 1080 Va bien Ah, bien, 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 bien Que es mi internet, ah, perfecto, perfecto Bueno, perfecto, me refiero que Que por lo menos no va mal O sea, es que, joder, a veces Los streams, ahora son mucho más fáciles de hacer O sea, de hacer streamings, pero es que antes Fua, había que hacer cada lío que flipáis Para hacer un stream, o sea Y ya tengo terror A ciertas configuraciones de streams Que, joder, a veces Que, joder, a veces Que, joder, a veces Va a ser Vale Para los que preguntan si se puede poner Una película o no en el caso de las músicas o de existencia Es aparte, se puede ver el vídeo de Youtube Durante la transmisión Por ejemplo Si, pero el Rubius igual Tendrá algún derecho o alguna Es que antes también Por ejemplo, cuando, me acuerdo cuando Hicimos por primera vez, bueno cuando dice O quería hacer mejor dicho Por primera vez el Retransmitir El E3, me acuerdo que Yo estaba super emocionado tal, voy a Retransmitir, no se que, y de repente Pues eso, al Rubius Y a ciertas personas pues les dieron Como la clave Para que pudiesen retransmitir Y los demás les metían un Un bonito puro si Retransmitían, entonces Que algunas personas puedan hacer No es nunca sinónimo de De que, igual si les dejan No es así más, eh, pero Es que a todas estas movidas Tengo un miedo, tío He pasado muchas movidas Estas en Youtube, tío Y ya le tengo terror A todo esto, tío 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 Estas Son las reglas de Twitch Ejemplos Ahora voy a Samuel Ejemplos de contenido que no puedes compartir Sin permiso de los titulares de derechos Piratas, servidores privados no autorizados Compartir contenido de otros sitios Shows de televisión, eventos deportivos Reproducción música que no te pierdas dinero Lo cual no tienes derecho de compartir Si, ya lo suponía Ya suponía que sería Que sería eso Hombre, las películas tienen lógica Tienen lógica Eso tampoco voy a decir nada Porque tiene lógica eso Otras cosas ya son las Las cosas como Es que no sé Es complicado, es complicado Es que el juego en sí Los juegos No tiene sentido porque tú compras para jugar Entonces verlo en internet No supone una pérdida Para la empresa O No, no No creo que suponga Porque En televisión O en cine Sí que es pérdida Porque solo es ver Entonces tú si ves en el cine O ves en YouTube O en Twitch O lo que sea Para ti es lo mismo Pero un juego Verlo No es igual que jugarlo Entonces No sé En el caso de los juegos No sé por qué hacen Eso Pero bueno Eso ya son Otros temas Diferentes Sergio ¿Qué prefieres? ¿El clay o el clay build up? Bueno Depende del día Depende del día Porque no tengo favorito Realmente Si hoy me apetece Clay build up Clay build up Y si mañana Clay Pues clay Tampoco no tengo No tengo ni una preferencia Así especial No Vale Esto vamos a meterlo En base Sí Ok Voy a guardarlo Por si acaso Ay El brazalete Tengo que Tengo que Mejorarlo Es verdad Es verdad Es verdad Que se me había olvidado Pon Pero sin timelapses Sí Y iré Por ahora iré subiendo Los Los streams Poco a poco Iré subiendo a youtube ¿Vale? No todos seguidos Porque así reparto un poco Pero Muchas gracias Multicentrum 420 Por el follow Que por cierto He estado investigando yo Con el Bueno de hecho Espera un momento Vamos a probar Que leches A ver Estamos aquí en stream Para algo Vamos a probar Yo por ejemplo Si pongo probad Eh Si le doy a seguir Ahora debería ¿Ves? Aparece ahí Y no sé por qué no aparece Cuando Cuando me seguís vosotros No entiendo por qué no aparece En probar Me sale bien Pero después no No aparece el vuestro No sé por qué ¿Alguien sabe por qué? O si hay que hacer alguna Alguna movida Así No sé Es que la verdad Que estoy un poco perdido En Twitch Y No sé decir seguro Pero Pero vamos Que me gustaría saber Cómo poner eso Por lo menos Para la gente Que se suscribe Para O suscribir O seguir Por lo menos Para que tenga Para que se vea Y muchas gracias Andenepet Por el follow también ¿Luego vas a posar el personaje? Sí Sí Tengo pensado una pose un poco Bueno es sencilla Pero Hombre Esparza ¿Qué andas ahí? Joder No había No te había leído Tío El nombre ¿Cuánto tiempo tío? ¿Cuánto tiempo? Andáis todos en el mismo piso No, no puede ser O sea Hay Tassio Y todos ahí Supongo que estáis En el mismo piso Ah ya Ya me parecía Ay Dios Madre mía Vaya fiesta Sus montañas allá A ver A ver A ver A ver Esto no me convencía Lo primero La forma ¿Vale? Porque la forma aquí también Es como ovalada Aquí también Estuve mirando imágenes después Y es como ovalada Así Eso es Y luego lo de fuera Lo voy a hacer redondito Ahí me gusta más Vale Y lo de fuera Redondito Aparte Las Estas cosillas también Aunque no sé Si mejor redondito No sé O más cuadrado No Igual redondito Ah no sé Estoy dudando Estoy dudando Si hacerlo Redondo O No Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a separar esto Un momento Vamos a quitar esto ¿Qué está pasando aquí? Ahí va Si tiene poligrupos Aquí por Por trozos ¿Y esto? ¿Por qué? Vale Voy a separar esto Split hidden A esto le voy a reconstruir Las subdivisiones Así Y a esto también Así Y voy a hacer Un poco distinto esto A como tenía hecho Lo primero Vamos a coger La parte interior Toda la parte interior Y vamos A meter un poquito Para adentro Ya soy follower Estaba haciendo un test Ya soy follower Pues listo Listo Aquí estamos todos ya Luego tampoco sé Que diferencia hay Entre ser Follower Amigo Es que No tengo ni idea De Twitch He estado veces En Twitch O sea Viendo Pero no No como streamer No tengo ni idea De como funciona esto Vale Pero ¿Por qué no se deja De ver esto? Ahí Estoy aprovechando Tu curso Para seguir Con la escultura Tradicional Mientras espero Que el equipo Ah Que bueno Que bueno Que bueno Me alegro Me alegro Tío Dale Dale cañita Al tradicional Vale Vale Vamos a seguir Con interior Ahí Eso es Entonces lo que voy a hacer aquí Es meter un par de líneas Si eso es Voy a meter un par de líneas Voy a sacar un poquito más afuera Esto todo Eso es Voy a meter un par de líneas Aquí Uno El otro aquí Y a ver Eh Ah si Ahora la parte de arriba También Evidentemente Vamos a subirlo Un poquito Para arriba Todo Subamos todo Un poquito Para arriba Así A ver Un momento Que la anatomía Está ahí Por la mitad Eh ¿Dónde está el personaje? ¿Dónde tengo yo el personaje? Ah Que tengo aquí abajo Ahí Tengo la ropa encima La anatomía ¿Qué me estás contando? A ver A ver A ver A ver Sí Eso es Ya sé que esta parte No se va a ver Pero bueno Soy así Vale Ya vamos a hacer La parte externa Un poco hacia afuera Eso es Y vamos a meter Las dos líneas Estas Del insert Vale A ver Ahora Y si le metemos Un create Aquí Vamos a ver Create Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y también Atrás Vamos a meterle atrás Vale Que más o menos Queda igual Es similar Pero bueno Con un bordecito Un poquito más duro Un pelín más duro Vale Yo creo que así Más o menos Tenemos tres De subdivisión Y esto tiene cuatro Entonces vamos a meterle Uno más a este Y vamos a unir Este con el de abajo Eso es Y bajamos un poquito Este lado Así Eso es Más o menos Vale Vamos a ver Que decís por aquí Esto todavía Ahora me cuadra Ahora me cuadra más Ahora me cuadra Un poco más Eso es Vamos a ver Que decís por aquí A ver Un momentito Estoy aprovechando Tu curso Ah si Se lo he ido Subirás el directo A youtube Llega tardísimo Si Igual si O sea Si Si os mola que suba Lo subo No hay problema No hay problema Desactivo 94 Muchas gracias Por el follow Bueno Sergio Te puedo Dejar mi porfirio Para que Si Vale Vamos a echar un vistazo O sea Vamos a ver El Que tienes por aquí Vale Ok Eh Vale Estoy viendo aquí Anemesis Por ejemplo Vale Bien Vamos a ver Voy a echar un vistazo General A todos los trabajos Vale 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 Te comento un poquito Te comento un poco Me Eh Me gustan algunas cosillas Bastante Como por ejemplo El Hull Buster Me gusta bastante Bastante Eh Pero eso si Eh El El fondo y el suelo Creo que están desmedeciendo un poco el modelo Si Si el El fondo no lo pones negro del todo O sea Lo pones Yo que se Un fondo un poco más Eh Un Un gris O lo que sea Y el suelo En vez de ser como un Un circulito Igual le pones como un suelo plano Vale Yo creo que ganaría muchísimo Muchísimo El Hull Buster Es que además el suelo Es como muy reflectante Y hay mucho contraste entre el suelo y el fondo Entonces Eh Creo que está perdiendo un poco Eh Ahí el El modelo En el suelo y en el fondo Lo demás el modelo está Está bastante guay Luego lo que veo es un poco que Los cinco trabajos Están un poco Eh Desnivelados Desnivelados en el sentido de que Eh Hay muchos altibajos ¿No? Eh Yo por ejemplo veo El El bicho este El alien este que tienes Y el La lagartija Con el Hull Buster Esos tres tienen bastante Buena pinta ¿Vale? El El Nemesis Está un punto por detrás Y el Superman sobre todo Es que no le has hecho Eh Ni render Ni nada Además Bueno La anatomía habría que darle Una pequeña vuelta Eh Si habría que darle Una vueltita a anatomía Pero sobre todo son Como son capturas de pantalla Eh De De Z-Brush Queda muy muy pobre ¿No? Eh Por ejemplo El Nemesis Eh No está mal Le falta un puntillo de 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 darle un poco más de Eh Secundarias O sea De Detalles secundarios O sea De formas secundarias Que no me salía Pero no está No está mal Y además Lo has presentado así De manera Mucho más Eh Correcta O sea Mucho mejor Y Y en la lagartija Y el alien Eh El alien Básicamente has hecho un poco Lo mismo que el Nemesis Pero Eh Creo que entre el fondo Es un poco distinto Y tampoco es muy complejo Pero es un poco distinto Y el modelo Eh Está un pelín mejor Creo que luce un poco más No es que Eh No es que haya Diferencia Mucha diferencia Pero yo creo que es más En la presentación Que Que en otra cosa ¿No? Entonces Eh Y luego Sí que el Tu lagartija Esta El El rango Me gusta bastante La presentación Pero Eh Vuelve un poco Lo del fondo El fondo me parece un poco Un poco plano Creo que Podría ganar un poquito Más Con un fondo diferente Entonces Eh General A vista Generales O sea A Mi consejo Es que Dejes Eh Los tres trabajos Que te he mencionado Eh En Nemesis Puedes trabajarlo un poquito más Y puedes Subirlo de nuevo Incluso Pero sobre todo Eh Esos tres trabajos Y Cambiar los fondos ¿No? Por ejemplo El del alien No es un fondo complejo Pero Me gusta mucho más Es más llamativo Y El de Hull Buster Cambiaría el fondo Porque me parece Un Un trabajo muy muy bueno ¿Vale? Un trabajo Currado Con todas las piezas Hard Surface y tal Y creo que puede dar Un Un salto A tu A tu Portfolio ¿Vale? Y ya veis que O sea Ya ves que Los consejos que te estoy dando Es Bajo los mismos modelos Que tienes No hace falta que Que sean modelos Eh Nuevos Ni nada O sea Lo veo muy muy guay Sobre todo el Hull Buster Si Si Incluso No sé que te diría De dejar el Hull Buster Cambiar el fondo al Hull Buster Y dejar solo el Hull Buster Y otra cosilla importante Es que en las miniaturas De ArtStation No pongas tu nombre Arriba La imagen del nombre Si te fijas Eh Cuando entras Bueno está bien ¿No? Que estudió el nombre y tal Vale bien Pero Cuando estás en la miniatura Trata que la miniatura No tenga el nombre Ni Ni cositas Pequeñas Ni nada Que se vea bien el personaje Y ya está ¿Vale? Incluso acercaría el personaje Un poquito más El de Hull Buster Y creo que Sería una presentación De porfolio Eh Muy 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 guay eh Entonces bueno Es un poquito El 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 consejo ¿No? No sé si te servirá Espero que te sirva Y Y eso Pero Genial tío Eh La verdad es que yo quiero seguirlo Y hacer para que Se pueda aprender Vale Si 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 Vale No No hay No hay problema No hay problema Ah vale que esto Teníamos que hacer esto Joder es que se me va a la cabeza Eh Vale tendremos que hacer lo mismo aquí O sea tenemos que separar Tendremos que Si Vamos a separar esto Vale cogemos esto Separamos Lo demás Y ahora yo creo que voy a coger solo esto Y esto Así Vale y comencemos Vamos a quitar Al personaje de aquí Y al pantalón también Eh Caray se puede enviar por favor para criticar en directo Si Si queréis Si queréis Le echo Le echo un vistazo Si Y le Y os puedo dar mi opinión Un poquito No hay problema Vale Esa parte Voy a hacer un poquito más grande Porque luego al redondear se queda un poco más pequeño Vale Ya vamos a coger la parte superior Y vamos a hacer un poco lo mismo Vale Por favor que no se crashee Z-Brush ahora Que la liamos Voy a guardar en un momento Que me conozca Z-Brush El Hullbuster Me encantó Como hiciste para el color y el render O sea que programas Esto va dirigido Hacia ellos Orobo Oroboros Un saludito y gracias por el follow Vale vamos a Vale Vamos a darle un poquito Grosor como abajo Y así lo dejamos esto ya Más o menos colocadete Eso es Perfecto Y aquí un poco lo mismo Y vamos dejando Las piezas por lo menos Un poco colocadas Vale Voy a aprovecharle también A ver vamos a echar Vamos a echar un vistazo A ver Lo primero Dando un vistazo así Al portfolio en general Fondos demasiado Negros básicos Sobre todo ese El que canta mucho El primero El de Z-Brush Vale Eso a mi no me No me agrada demasiado Vale Un negro plano Un gris Bueno un gris Desagrada un poco menos Que un negro Nunca uséis un negro negro Ni blanco blanco Vale Siempre usar Términos grises Y después el de Z-Brush Es el que más me canta El gradiente ese De negro a blanco Bueno hacia gris O tal Eso es el que más me canta Eso no me convence del todo Después Te recomiendo hacer un poco Unas capturas Un pelín más cercanas Por ejemplo La chica esta En la elfa Hacer una captura Un poquito más cercana Para miniatura Vale Y luego dentro del esto Ah Has estado en el El artwork Bien bien Ahí te veo Has hecho con mapas y todo O sea has hecho con Con uves y todo Hasta la movida Vale No está mal No está mal Ah Has puesto esto Hasta en Marmoset Viewer Vale A ver Estaría bien Que si hacéis personajes De videojuego Ya sé que en el Viewer Se puede ver Pero Que pongáis también Capturas De la topología Y de las texturas Vale Estaría bien Para que la Para la gente Que esto Que sigue Muy bien Me gustan mucho Las siluetas De las piernas Por ejemplo Si lo has creado Desde cero Muy bien La silueta De las piernas Me gusta muchísimo Bien también El equilibrio Del personaje Si que igual A mejorar un poco La parte de las cejas Vale Eso es un poquito Lo más Lo más flojillo Y luego Que te recomiendo Que le des Un poco más Resolución A la cara Vale Dale un poco más De resolución A la textura De la cara Pero bastante bien Bastante bien El otro personaje El del lagarto También está bastante guay Con la pose Y todas estas cosillas Pero el render Si que te recomiendo Sacar un render nuevo Lo primero El fondo Que te he dicho Que el fondo Que igual queda un poco Sosillo Un poco Tal Es como la tela Pero no se nota Demasiado la tela Entonces Que se nota un poquito Más la tela Y aparte El blanco El material blanco Del reptil Intenta que Que tenga Es que Es demasiado difuso Es un material Demasiado difuso Y las sombras Y las luces Se difuminan mucho Dejando como un Eso Como una superficie Demasiado difusa Entonces Creo que pierde potencial El modelo En lo que es El material Del Del bicho Pero El bicho en si Guay O sea Está muy guay Y el El Geralt Que dentro De lo que está El modelado Pues está Está guay Y tal ¿Vale? Eso si La parte de la barba No está muy conseguida Esta parte de aquí El mustacho No está Eso igual El Fibermes Retocaría un poco De esa parte de ahí Y luego Sobre todo Intentaré hacer un render Y quitar ese fondo O sea Es que Ese fondo No me No me No mola No mola Ese fondo Pero en líneas generales Creo que con los Los modelos que tienes Trabajando Cuatro cositas Dentro de los modelos Y subiendo algunas cosillas Tu portfolio luciría Totalmente Completamente distinto Completamente distinto Entonces es un poquito El El Berit Hiciste las pizzas Ah vale Gracias Sergio Nada hombre Un placer Está hecho en malla Y pintado en el substance Muchas gracias Me alegro que te guste El buh El buh Vale Vale entonces Hacemos así Así Y ahora Vamos a meterle Un crease Por aquí Por aquí Por aquí ¿Por qué no puedo meter Un crease Ahora? Vale A ver Creo que está Ya Eso es Creo que ya está Y ahora esto Lo redondeamos Ahí va Ah no 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 Perdón Perdón Ha sido Mi confusión Hacemos poligrupos Esto Así Perfecto Y sacamos un poquito Más Hacia afuera Todo esto Perfecto Muy bien Muy bien Vale Ya va poco a poco Ya va poco a poco Si señor Eh Lo he abandonado Por querer improvisar Y mejorar mis habilidades Así que no tengo mucho Y tengo que cambiar Vale Perfecto No pasa nada A veces Hay que pegar un parón A veces hay que pegar un parón No está mal No está mal Si todo desde cero Tomo nota Con los fondos Perfecto tío Perfecto Espero que Ya verás como va a mejorar Va a mejorar muchísimo El aspecto Del portfolio Aquí luego Dragon Ball También tiene Típico Típico así Sabes Este No sé si hacerlo Igual le hago Por mantener un poco Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Perfecto Em Buenas a todos Arte y Belenus Un saludito ¿Qué tal estás? Vale Vamos a hacer igual La M también De Majin Buu Vale Para M de Majin Buu Debería hacer un alfa Seguramente Sería mejor Hacer un alfa O le puedo hacer Una booleana Es que Para hacer el alfa Tengo que salir De Photoshop O a otro programa Y Y claro No quiero No quiero dejaros Ahí en stream Sin más ¿No? Ha sido mi primera vez Haciendo pelo En tiempo real Que bueno Contraste de sombras Y luces Totalmente de acuerdo De volver a rendizar Guay tío Guay Dale muchas Mucha caña tío A los trabajos Que vas genial Que vas genial ¿Tienes alguna referencia? Eh De ¿Qué te refieres? Tengo aquí un par de fotos De 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 Buu Pero vamos O sea No Yo cuando cojo referencias Cojo Cientos de referencias Y ahora como Cuando estoy en directo Es un poco más Eh No estoy tan Centrado Como debería Entonces es un poco más Abstracto todo Pero bueno Eh Intentaré hacer Lo que pueda Vale Vamos a hacer con Booleanas Para que sea un poco más Vale Eh También podemos hacer un pincel Ja Vamos a hacer un pincel También En el que podamos hacer Los agujeros De 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 Por qué no Venga Si Vamos a hacer así Entonces Boolean Al principio Vamos a ver Una booleana Una booleana Mmm Claro Me va a quitar La La forma de aquí Bueno Da igual Da igual GTX o 4 No Eh RTX A esto A todo que es La escultura Voy a coger esto Voy a duplicarlo Y vamos a hacer La M de Majin Buu Pero Esto lo haría más En Photoshop Pero bueno Ya que estamos En directo Ahí Espera Ya que estamos En directo Vamos a intentar Que lo veáis Todo Bien 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 Vale A ver No Esto no es así Estoy mirando ahí La imagen ahí De reojo A ver Un momentito Vale No hay que conseguir La forma final Final ahora Porque luego Podemos seguir Con Dando de forma Pero cuanto más Nos acerquemos Pues Mejor que mejor Vale Algo así Ahora Ahora lo mejoramos Un poco Ya empezamos Con los errores Tío Se te habrás querido Se te habrás querido Vale Madre mía ¿Por qué me haces esto? Vamos a darle Profundidad Vamos a activar Keep groups A ver ahora Es que hay veces Es que hay veces Que se le va a la olla Esto tío Es que hay veces Que se va a la olla Eh La interfaz tuya Tiene Para descargar Un sitio No Todavía no No he puesto No Quiero Es que Hay muchas cosas Que estoy queriendo Cambiar de sitio Tengo la interfaz Medio hecha Y todavía tengo Sin terminarla Del todo Como A ver Como hago esto Es que se me parte Se me parte Pero Porque si O sea Porque le da la gana O sea Porque si Yo le parto Por ahí Y ya está Porque si Así es Zetabras Que rabia Tío Que rabia Es que Esta parte Central No sé Por qué Falla Si no Vamos a hacer Una cosa También Vamos a hacer Una cosa Ya que se nos pone Tonto Zetabras Estoy pensando Dadme un momento Porque No sé Ni qué leches Estoy haciendo Pero bueno Ni qué leches ¿No? No sé Ni qué leches Ay, ¿funcionará? Veremos Veremos a ver Oh, yeah Oh, yeah Zabras 0 Sergio 1 Ja Vale, vamos a eliminar aquí Algunos polígonos Vale Vale, vamos a unir este triángulo Vamos a unir algunos de estos polígonos Aquí, vamos a restar algunos polígonos Porque es que hay muchísimos Hay muchísimos Y Podemos quitar un montón de aquí Por ahora Así, fuera Ya digo, eh Esto haríamos mucho más fácil En En ¿Cómo se llama? Ahí Eh En Photoshop Vale Y lo que voy a hacer con esto igual es acabarlo en punta Vamos a unir esto A esto A esto Venga Venga Todo aquí ¿Por qué no? Claro que sí Venga No Vale Terminamos todo en punta ahí Mucho mejor Le damos un poco la forma A ver un momentito Que joder No os he leído Estaba desconcentrado Para volver al modelo del espacio Del trabajo Del eje de origen Simetría Pero no me hace simétrico Te vas a geometría Aquí Posición Y te aseguras de que la posición X O el eje que tengas en la simetría Esté en el cero ¿Vale? ¿No es mejor que haga rectopo en malla? Sí Lo que pasa es que Aquí en el directo Tengo capturado esto En la pantalla de ZBrush Entonces No me quiero ir fuera de ZBrush Bueno Simplemente pues Por eso Por Mantener Para que veáis El El esto La pantalla Vale Y lo mismo aquí Cuanto más polígonos quitemos de aquí Cuantos más polígonos quitemos de aquí Mucho mejor ¿Vale? Para nosotros Vale Ahí se ha quitado este No pasa nada Don't worry Be happy Vale Esto vamos a borrarlo también Eso es Perfecto Y aquí también vamos a borrar Unos cuantos Así Más o menos Perfecto Y aquí vamos a coger esto Y vamos a Ponerle Una puntita Por ejemplo Quitamos esto Y Dejamos así Por ejemplo Sí ¿Por qué no? Venga No Igual triángulo Mejor Sí Vamos a meterle un triángulo Por si acaso Metemos un insert Aquí Eso es Ahí Y Esticheamos Los dos Esto Vale Para problemas Para problemas como este Llevamos el modelo Para ahí Se acabó Ya se ha llegado ¿Qué tal tío Raúl? ¿Qué pretendes? Ah En el momento de antes La cosa es que Si no funciona ZBrush no funciona Tú tienes que buscar La manera De que funciona Es Es así ¿No? Entonces Busco herramientas Para Para eso Para Intentar que funcione ¿Qué raro es el error? ¿Podrías probar con algo Mío Legacy? Ah También También podría haber hecho Sí probar Aunque sea El algoritmo Voy a Estichar esto también Aquí a la esquina Porque me gusta que Giren Así No Eso es Perfecto Vale Ok La forma se parece Un poquito más ¿No? Perfecto Te he estado viendo En el gym Mientras hacías bici Una maruja Me ha mirado Me miraba raro Un poco jodido Porque yo Donde hago bici Es en casa Como no No me estés espiando Aquí en casa Por el balcón O algo Lo veo jodido Coño joder No me ha pillado ¿El qué? Esta No, no Yo tampoco pillo No sé Te he estado Viendo en el gym Mientras hacías bici No, no pillo No pillo No sé No sé ¿Qué quieres decir Con eso Raúl? Vale Hala Esto pasa Porque intenta Pegarse a la parte de abajo Vamos a quitar la parte de abajo Vale Y ahora se intenta Pegar al pantalón Así que fuera Pantalón Ahora se intenta Pegar al cuerpo No, ya está Con eso ha gastado Vale Entonces Siendo más o menos Ah Ah, vale Vale Te he estado viendo En el gym Mientras hacías bici Mientras hací Ah Vale Te había entendido Mientras hacías bici Vale No jodas, tío Pero no me pongas Con altavoz Ponte con cascos, tío Tú también Madre mía Diré ¿Quién coño es ese, tío? Ok Pues vamos a hacer la magia Un poco, ¿no? Me cago en la leche Que otra vez se me ha hecho la obra Casi Madre No puede ser Bueno, vamos a hacer la M Vamos a hacer ¿Otra vez se me ha hecho la obra? Que tenía que salir a las nueve y media Segundo día consecutivo, tío Me cago en la leche No hay manera, ¿eh? No hay manera Vale Hacemos poligrupos ¿Por qué no me hace aquí? ¿Por qué no me está haciendo aquí? Bueno, ahora Usaré otro método Y ya está ¿Por qué no me está haciendo esto? ¿Por qué no? Ah, que estoy en borrar Coño Que quiero Esto Que quiero creéis No quiero borrar No, por favor Borrar no Que bueno, chaval Mola, ¿eh? Ahí, ahí Y si ahora restamos esto Mira, mira, mira Qué guapo, chaval Qué bien queda Jo, jo, jo Vale, perfecto Ya restaremos Otro día Pero por lo menos hay Ahí queda Ah, quería hacer los alfas Para la Para esto Joder Los alfas para Lo del cuerpo Vamos a ver Teningo Tener Vale, eh Se refiere a Sergio1 ZB0 La marujera de escuchar Tú Vale, entiendo, entiendo Después de tanto con los otros Te vas a hacer un panel loops Para sacarle el borde No, sí, eso es, un panel loops, eso es Hago ZRMS y después con el panel loops Saco el grosor Y me gustaría después Hacerle esto, sacarle Sacar Los, bueno, igual lo hago En un momento, venga, vamos a hacerlo en un momento Me va a matar, me va a matar porque siempre Llego tarde, pero Pero, pero, pero Las cosas son así Eh Vamos a quitar todo esto Vale Vale, el tubo Debería ser El tubo Debería tener Vale, hacemos un insert Aquí Eso es Le podemos hacer un QMES A todo esto Eso es Un poco menos Así Hacemos así Por ejemplo Y un QMES A esto Entonces Ahora podemos quitar La parte inferior Eso es Es que estoy aquí Intentando probar cosas Eh, no Vale Vamos a coger Solamente esto Enmascaramos El interior Bueno Buah, es que Si me Si me veis de repente Callao Es porque estoy totalmente Concentrado en En no sé Qué leches hacer Entonces estoy Un poco En ese estado Vale Vale, vamos a hacerle Un poquito más grueso Esto No, solo quiero esto Solo quiero Lo de fuera Eso es Así Ahí Vale Y ahora vamos a Expandir esto Es que no sé Qué estoy haciendo O sea, realmente Es que realmente Estoy queriendo No sé Hacer alguna movida Pero Pero no sé Qué estoy haciendo Vale Cambiamos de tamaño El documento Vamos a hacer un Z-Remeser Porque ese centro No me gusta nada Vamos a ver Qué Estaba haciendo La verdad Que son magia Para relieves Complicados Sí, la verdad Que está genial O sea, está genial Me han mandado una imagen Ahí Ahora le he hecho un vistazo Yes O sea que perdón La parte de los alfas Que pensabas hacer Para qué parte Ah, para los agujeros Para los agujeros De De Buu Eh Vale Pasemos aquí A ver cómo pueden quedar Vamos a darle Un poquito Menos De esto Vamos a calibrar También El valor medio Ya sé que son más pequeños Los agujeros Estoy Estoy probando Así El tipo De agujeros Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Bueno Me voy a guardar Este Este alfa Lo voy a guardar Y voy a guardar También el modelo Por si acaso ¿Dónde está el modelo? Ahí Vale Y si tengo que hacer Algún cambio Así lo Lo puedo hacer También Vale Pues Pues nada Yo creo que Pues yo creo que Lo podemos dejar Por aquí Porque Joder Se me está haciendo Otra vez tarde Me cago en la leche Nada A ver Lo último que decís Y Vamos a ver Vamos a ver Un poquito A ver Recordad Este Recordad Recortad Este clip Y guardarlo Como hacer granos Usando Zmodeler También Si Se puede hacer granos O se puede hacer Cualquier cosa Tú podrías ser Un streamer De pixel Canales Ojalá Ojalá Joder Estaría Estaría genial Pero bueno Aquí estoy bien a gusto Estoy aquí Además ahí Me hablarían en inglés Y no No es plan tampoco Gracias por lo de Corregir la simetría Nada hombre Un placer Un placer Cualquier cosilla que tengáis Ya sabes que Puedes Preguntarme tranquilamente Está guapísimo ¿Planeras hacer Streaming del render también? Si Puede Veremos un poquito Veremos Me gustaría No sé voy a probar Me gustaría A ver si Si puedo dedicar Parte de mi tiempo Pues a esto A los streamings A ver si Ya diré Estoy planeando Bueno ya dije ayer también Pero estoy planeando A ver si Si activar Las suscripciones Donaciones no Pero suscripciones Que son gratuitas Pues igual Activarlos Y hacer Periódicamente Cada día Cada dos días O así Hacer Aquí directos ¿No? De escultura Y tal No sé Veré Estoy un poco ahí Dándole vueltas Y a ver si A ver si Llego a una conclusión Dale caña Que no pinta nada mal Muchas gracias Muchas gracias Le damos caña Un gusto Haber sido parte De la transmisión Muchas gracias Por el curso Y sigue así Con el contenido Muchas gracias Muchas gracias Pues si Iremos haciendo Tengo muchas ganas De hacer Trajes hard surface De mass effect De bueno Eso Los diseños De cyberpunk Tengo muchas ganas De hacer Al de cyberpunk Al tío Es que tengo Muchos personajes Muchos personajes Un hellboy también Es que muchos personajes Ojalá que Que pueda dedicar Mi tiempo Aparte Aquí a twitch Y que podamos hacer Todos esos personajes Aquí juntos Un abrazo Pues el bueno Z Un saludito Y de verdad Que nos vemos En otra Muchas gracias Por estar aquí Y muchas gracias Por el follow Gatonejo Y tempra 121 Darle no es mala Hay mucha gente Que hace Si Lo que más me gusta Es que a la gente No le cuesta nada Como es con prime Vale No cuesta nada Y me podría permitir Estar aquí Estar aquí Todos los días O cada dos o tres Como mucho O tres días Estar aquí En un streaming De varias horas Esculpiendo tranquilamente Pues estaría genial ¿No? ¿Podrías darle Un abrazo Sergio? La verdad es que Está muy bien Estos streaming Muchas muchas gracias Fran Haberte animado A intentar crear Un modelo de Dragon Ball Eso me gusta Eso me gusta Que estéis ahí Un poco envidiosos Y que empecéis vosotros También a esculpir Eso A mi me gusta eso De repente le veo A un artista Hacer no sé qué personaje Y digo Yo también voy a hacer ¿No? De gran ayuda A los tips Pues nada Jason Cualquier cosilla Ya sabéis que Aquí estoy Para lo que sea ¿Vale? Pues nada Muchas gracias a todos Y de verdad Ya lo siento Otra vez Voy tarde Madre mía Me van a matar De verdad Me van a matar Fue bueno presente Mientras cocinaba Espero el próximo directo Pues nada Espero que te haya salido Bien la comida Y que aproveche Jorge Pues nada Espero que nos veamos No sé si mañana Mañana va a ser un poco complicado Igual pasado o así Espero que nos veamos También tengo ganas De echar una partidilla Un día aquí en directo A algún juego O lo que sea Tengo muchas ganas De estar aquí En Twitch Y poquito más Nos vemos en el siguiente ¿Vale? Muchas muchas gracias A todos De verdad Muchas gracias Jorge Por compartir tus conocimientos Muchas gracias Ova a ti Y a Jorge, Jason A Fran Bueno a todos Todos que estéis por aquí ¿Vale? Un saludito Y adiós